Hace apenas año y medio yo platicaba con ella tras obtener el récord Guinness por alcanzar los tres picos más altos del mundo, pero no tiene llenadera, hoy no solo va por tres, va por los 14 más altos del planeta. Viridiana Álvarez, qué gusto platicar otra vez contigo. Hola Yuriri, el gusto es mío y si hace, pues no, ni siquiera dos años estábamos hablando de las tres montañas más altas y ahora se multiplicaban por muchas y van 14 ahora. Vas por 14, los famosos 14 8000, eso quiere decir las montañas que miden más de 8000 kilómetros de altura, lo impensable, vas por los 14 picos más altos de nuestro planeta, qué bárbara, ¿eh? La verdad es que es un reto muy, muy grande, solamente tres mujeres a la historia lo han hecho, no hay ninguna mujer en el continente americano que las haya subido, entonces simplemente pensarlo es increíble, ¿no? La verdad es que me siento muy entusiasmada por este proyecto donde desde el reto financiero es con lo que estoy ahorita luchando con patrocinios, aparte entrenando y pues intentándolo. Que es un puñado, es un puñado de personas, hombres o mujeres, un puñado de personas, muy pocos y pocas, tres mujeres nada más, pero hombres también muy pocos lo han logrado, subir estas 14 montañas, los picos más elevados de nuestro planeta, qué cosa. Sí, la verdad es que es un sueño que surge a raíz del récord Guinness y que ha sido avanzando y que primero el reto nada más era Everest y después K2 y después fue creciendo y con el récord Guinness vino a hacer esa gasolina de decir, bueno, ¿y por qué no las 14? Y el año pasado, para este año de Guinness, en el 2022, me nombran parte del Salón de la Fama, entonces también fue una noticia que me sorprendió y me siguió dando todavía mucha más energía y ganas de seguir soñando alto y llevar la bandera de México literal hasta lo más alto. Porque así es, literal, vas y la plantas ahí en la cima de las montañas que conquistas, Viridiana. Oye, Viri, entiendo que de estas 14 ya escalaste 7, ¿no? La mitad ya han sido conquistadas, ya tienen su águila y su serpiente arriba, ¿no? Sí, llevo 7 a la mitad del camino, todavía faltan montañas complicadas. Viri, ¿cómo le haces para controlar el miedo cuando estás...? Porque me imagino que más de una vez lo habrás enfrentado sí o sí en estos piclecados, el Everest, qué cosa, qué locura, porque hemos estado todos atravesando épocas de miedo en el planeta. ¿Cuál es tu... ahora sí que tu fórmula y tu secreto para controlar ese monstruo que a veces se convierte en el peor enemigo que todos podemos tener? No, para que conquistes estos 14, 14 picos de más de 8 mil metros de altura, Viridiana Álvarez, que nos llenas de orgullo a todos y a todas en este país. Viridiana Álvarez, de verdad que aquí le vamos a seguir dando y muy de cerca seguimiento a pues ahora sí que a tus ascensos, a tu ascenso y a tus ascensos. Sí, llevarlos conmigo de verdad es un placer que compartan y vivan esas experiencias, esos lugares donde muy pocas personas han estado. Pues te vamos a seguir y vamos a ir escalando contigo cada que vayas en uno de estos 7 picos que te faltan para completar los 14 y de verdad qué orgullo eres para nuestro país. Viridiana Álvarez, mujer y mexicana. ¡Bravo, bravo! Ahora sí que brava, brava, bravísima tú. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente, ahora ya platicando sobre estos 14 y lo que venga. Aquí estaremos, hablando contigo siempre con el corazón lleno de orgullo. Gracias, Viridiana.